Bueno, lo habíamos anticipado, estamos con Marcelo Porreca, industrial tandilense, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Amigo y vecino. Amigo y vecino. Le queda cerquita, casi. Ahí nomás. Luz ahí y está. Claro, me va a entrar cada mediodía. Claro, sí. La cruzamos. Se anticipó el look de Cecilia. Ya me ve, ya me ve. Ese sí, ese... No, no, no. En general todo aprobado. Gracias, Marcelo. Bueno, vamos a hablar de la industria, como... Qué momento. Qué balance. Claro, balance del año y también un año con un cierre en el medio de un cambio de gobierno. Tal cual, sí. Lamentablemente para el país que vivimos siempre dependemos mucho de lo que es la política de Estado y de los gobiernos que van entrando. Y este tipo de momento en el cambio de gobierno, las lecturas que hay que hacer y los análisis que hay que hacer son muy profundos y hay que estar muy atentos. Particularmente, de hecho, nosotros el viernes pasado pusimos un cierre al año productivo de Fundalum, concretamente, por tres semanas, un poco viendo qué es lo que va a pasar y la lectura que hicimos a través de visita a los distintos clientes y demás. Entonces decidimos hacer este cierre, que normalmente lo hacemos para las dos semanas de la fiesta. Esta semana, este año agregamos una semana más para ver, hacer un poco de la lectura y ver todo lo que se va a ir viniendo para ir proyectando el 2020. Hoy, perdón, Claudio, hoy escuchaba a alguien de la industria que decía es imposible en un país que no te da previsibilidad que cada cuatro años u ocho te van cambiando las reglas de juego para el empresario poder animarse a invertir, a hacer cosas. ¿Cuándo te van cambiando las reglas del juego todo el tiempo? Cada cuatro años son cambios bruscos, o sea, de un extremo al otro. En el proceso de esos cuatro años tenés que también cambios. El problema que tenemos, y sobre todo los industriales, los empresarios, o todos los que tenemos una actividad, que siempre el resultado de cada cosa que hacemos, cada uno depende mucho de la política y el Estado. ¿Cuándo tendría que ser al revés? Cada uno tiene que ser responsable de su resultado y tendría que depender de cada uno. Un poco eso es lo que nosotros charlamos con nuestro equipo de trabajo y todo, de tratar de... Y un poco el resultado de este año, que fue muy particular en términos generales, para nosotros tuvimos un resultado positivo, porque nos pusimos eso en la mente de que tenía que depender de nosotros. Nosotros somos un equipo de 40 personas, trabajar cada uno en lo suyo, saber interactuar en equipo, y tratar de que de la coyuntura y el estado adverso que había en la situación, dependa lo menos posible en el resultado. Y un poco dentro de lo que fue el resultado general de la industria, lo hemos podido lograr. Por eso, ¿qué balance hacen ustedes en el 2019? O sea, el balance... Hagamos uno, ¿desde lo personal o desde la empresa y de lo que has visto en Tandil? De lo personal, particularmente nosotros como Fundalun, ya te digo, el balance es positivo. Nosotros este año hemos consolidado clientes, hemos consolidado mercados, como lo hemos hablado en otras oportunidades. Ayudó esto de la apertura al exterior. En la apertura al exterior, nos hemos podido posicionar y también nos hemos podido posicionar en un futuro inmediato. En términos generales, no hay mucho para decir, todos vemos los resultados, los resultados fueron bastante negativos, con cierre de empresas, pérdida de trabajo y todo, y fue muy poco el porcentaje del que se pudo posicionar. Yo creo que ahora hay que empezar de vuelta, hay que empezar a hacer las lecturas que vienen, y el tema es, ya te digo, nosotros queremos seguir dependiendo de nosotros mismos. Y para eso, bueno, no podemos dejar hacer la lectura de todo lo que se está anunciando, de todo lo que se está especulando, de todo lo que puede pasar, porque te voy a repetir, depende mucho del resultado de cada empresa. Claro, ¿ahí los involucra el tema de los insumos con esta suba del 30%? Estamos justo ahora haciendo las lecturas, hoy recibimos todo el paquete de leyes que entró hoy a la Cámara, y estamos viendo cómo nos puede influir a nosotros. Nosotros tenemos importación de materiales y demás, tenemos que ver en cuánto nos va a afectar, exportamos también, también estamos viendo la lectura, porque si bien se está hablando de las retenciones en cuanto a la parte agropecuaria, tenemos que ver si nos va a afectar a nosotros, en principio el comentario es que no, nosotros tenemos aranceles de 3 pesos por dólar por los que exportamos, y consideramos que por la política que se está hablando y todo, que es fomentar el trabajo, fomentar la aportación, no nos tendrían que atacar tanto por ese lado. Eso es lo que tenemos que empezar a definir y ver cómo nos posicionamos para ver qué porcentaje de producción destinamos a la exportación y si el mercado interno realmente logra tener una movida que estos 4 años se destruyó. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque, si te parece, de esto que han hecho ustedes, que es el desafío de encontrar nuevos mercados, el reconvertirse constantemente, algunos lo pueden hacer, otros no, la reconversión implica también un costo alto en cuanto a nuevas herramientas, nuevas máquinas, no es que si me quiero reconvertir, encontré un nuevo mercado y listo, más complejo que eso. Es complejo, sí. Tema de los créditos que fueron inexistentes hasta ahora. Bueno, charlamos, si te parece, un poquito de todo esto en el próximo bloque. Con gusto. Marcelo Porreca está con nosotros. Está Marcelo Porreca con nosotros, empresario, y hablamos de la reconversión, algo que por ahí desde Fundalum han podido hacer, pero no todos lo han podido hacer tampoco, porque ¿qué se necesita para reconvertirse? No es solamente decir, bueno, a ver... Me cambio la remera. Claro. O dejo de hacer tapa de cilindro para hacer... Claro. Bueno, ahora está muy en boga. No sé, repuestos para ruedas de trenes, no sé si es exactamente así. Yo creo que acá, hoy por hoy, la reconversión fue una palabra muy utilizada en el gobierno anterior, ¿no? De hecho, lo sufrimos y lo vivimos en el inicio del gobierno anterior, porque la respuesta a los planteos cuando se aplicaron lo que se aplicó era, hay que reconvertirse. Y como decís vos, claro, el término de reconvertirse, dos puntos, dice CD, ahí no aparecía nadie. Yo creo que la reconversión es un poco posicionarse. La reconversión no es de, como decís vos, si nosotros hacemos fundición, pasar a ser reposera de playa. Eso es muy difícil y no se puede aplicar. O sea, lo que sí es reposicionarse a las realidades que asumen. Yo te... La experiencia nuestra en el 2016, después de cuando se asume el gobierno anterior, y nos aplicaron, que parecía que se nos venía el fin del mundo, con un aumento de tarifas del 100%, apertura de importación total, caída del mercado interno, dijimos, ¿qué hacemos ahora? Se cae todo. Yo viví la experiencia, cuando fuimos a plantear eso, a partir de nuestra participación en la Cámara de Fundidores de la República Argentina, en una reunión allá por marzo del 2016, y nos reunimos con el Ministro de Producción en ese momento, Pancho Cabrera. Ah, Cabrera. Fue el primer ministro, y le planteamos la realidad, pero con números concretos, imposible competir con la importación, porque no teníamos las mismas condiciones, sobre todo que nos estaban aumentando las tarifas al 100%. ¿Qué les decía? Y la respuesta era tajante. Nosotros no vamos a defender, ni vamos a poner ninguna cláusula, si lo que viene de afuera es más barato de lo que hacen ustedes. Tienen que reconvertirse. Y me lo dijo a mí personalmente. ¿Y cómo hicieron? Yo cuando salí de ahí, de esa reunión, me acuerdo, vine acá a la fábrica, lo charlamos y digo, muchachos, hay que hacer algo, porque estos muchachos están convencidos que va por acá, que va a ser así. Tendrán razón, habrán dicho. Claro. Vamos a empezar a hacer una lectura y ver en qué nos tenemos que reposicionar para poder subsistir a esto. Esto va a ser así. De hecho, que fue así, y pasó lo que pasó. Nosotros, la particularidad que teníamos, nosotros teníamos un mercado externo consolidado, si bien el mercado de cambio en ese momento todavía estaba retraído, pero dijimos, apostamos a esto y lo seguimos aguantando. El mercado exterior, que era moneda extranjera y demás. Y funcionó. En 2016, 2017, nosotros trabajando y todos generamos deuda. Era imposible que cierren los números. De hecho, hemos tenido inconveniente con los servicios acá en Tandil, con la usina y todo, para que trataran de entender que no se cerraban los números porque generábamos deuda. La apuesta que hicimos al mercado exterior y a la exportación recién sirvió su fruto en la primera devaluación de abril del 2018, que cuando fue la primera mega devaluación, y ahí nos posicionamos. A partir de ahí, empezaron a revertirse toda la ecuación. Para esto, como decís vos, la reconversión que se define como una reconversión es un reposicionamiento. Nosotros ahí pudimos invertir, agregar mecanizado, agregar un producto terminado, no solamente el producto fundido, agregar un servicio, ampliarnos sobre la base de lo que nosotros hacemos. ¿Tuvieron créditos? No. Todo lo que hicimos nosotros fueron con recursos propios. Nosotros a partir del 2018 empezamos a hacer las inversiones. O sea, el que no tiene recursos propios no se puede reconvertir. Recursos propios, como te abro nosotros, el mercado exterior, donde es un segmento muy particular que lo hemos hablado en otra oportunidad en que nosotros participamos, el cliente nos cree, tiene confianza en nosotros, ya te digo, porque le damos un plus de servicio y todo, el crédito que nosotros conseguimos es a partir de nuestros clientes. Ah, mira. Porque los clientes europeos ya tienen un programa, para que te den una idea, nosotros ya tenemos un programa de producción para el 2020 de lo que es el mercado exterior. Tienen otra precibilidad y otras, están más organizados. Y a partir de esos programas, nosotros lo que le solicitamos es un adelanto de pedidos para inversión y mejorar el producto que nosotros le dábamos a ellos. Confiaron en nosotros. A fin de cuentas, digamos, el saldo fue positivo. Totalmente. La reconvención funcionó, digamos. Sí, sí, no, por eso. Pero era necesario en este caso. Ahora estamos haciendo todo lo mismo que hicimos en el 2016. Estamos tratando de interpretar estas políticas, ver para dónde va a ir, qué va a pasar con esto que decías vos, del 30%. Nosotros importamos, necesitamos mercadería importada, exportamos, tenemos que ver el tema de ver los aranceles, si va a haber retenciones, qué es lo que va a haber, para ver otra vez cómo nos vamos acomodando. O sea, y ver cómo nos reposicionamos. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué están haciendo y para quiénes están haciendo? Nosotros ahora estamos trabajando para el mercado local, estamos exclusivamente en el petróleo, todo lo que es herramienta para petróleo. Eso hoy está tranquilo, quieto, y por todo lo que nos dicen, nosotros viajamos hace 15 días a hacer el relevamiento y la asistencia a los distintos clientes, y yo te diría que hasta abril va a estar tranquilo. Inclusive, con gente conocida de YPF y demás, va a haber todo un elemento, hoy creo que casualmente por lo que estuve leyendo, el Presidente se reunía con todas las empresas petroleras, y ver qué es lo que va a pasar ahí. Es un tema muy difícil de tira y afloje de beneficios para cada uno. Y en ese mercado también, el reposicionamiento, nosotros vemos que en la visita que hicimos ahora a los clientes, la exigencia es mucho más grande, porque esos clientes que están esperando una definición en el mercado local, o en la extracción de los pozos locales, están apostando a la exportación. Exportar, para ellos, implica exigencia de normas muy grande. Y lo que notamos en este viaje es que nos están exigiendo nuevas normas, nuevos controles, nuevos certificados de los productos que hacemos nosotros. Y ya estamos trabajando en eso para reposicionarnos, porque si no, dejamos de ser proveedores. Y eso que nosotros asumimos y que nos gusta, porque depende de nosotros, eso sí depende de nosotros. Dijimos que el mundo va cambiando todo y las exigencias es estar ahí. Totalmente. Hay que estar. Digamos que esto que en un principio hay que reconvertirse, que asusta, que uno cree que se termina. Hoy es la modalidad en el mundo. Claro. Hay que ir adaptándose. No, no, no. la reconversión, como se habló acá en los cuatro años anteriores, como se hablaba, asustaba, porque te decían, si vos, como decía hoy, si vos haces pieza fundida, tenés que reconvertirte, porque la pieza fundida ya no se puede hacer más, entonces tenés que hacer cosas de plástico o reposera. Entonces, no, vos te resignás, no puede ser. Tenés que tratar de posicionarte con lo que vos haces. Entonces, la reconversión, yo le llamaría un reposicionamiento, que es esto que decís vos. O sea, el día a día, uno lo ve, uno que está informado, lo ve cómo va evolucionando y cómo se va actualizando todos los procesos. Marcelo, gracias. Cada vez que te convocamos, te venís, te cruzas acá unos metros y charlamos un ratito. Y ahora está un poquito de vacación, así que, con gusto. Muy bien. Gracias a ustedes. Marcelo Porreca, empresario local, empresario local, pero bueno, con trascendencia internacional a partir justamente de esto, de salir a buscar nuevos mercados.